... ... Ya estamos viviendo el primer tiempo No hay cambio, Marcelo, eh Muy bien ¿Qué hará? El remate Cruzan aquí el sector Hay jugadores que no pueden levantar a Gambo ¿Qué hará? El remate Hemos pasado los 15 minutos iniciales del partido En un instante JR calificará cómo están jugando los equipos Y esto vale, y esto sirve El remate No ha tenido precisión en estas maniobras Desde el año 2003, el plan energético nacional terminó más de 2.200 kilómetros de líneas de alta tensión Porque cada argentino cuenta No lo puedo dar bien Giro de Quina, sí señor Giro de Quina, che Hay jugadores que no pueden levantar a Gambo Giro de Quina, que no pueden levantar a Gambo Giro de Quina, que no pueden levantar a Gambo Giro de Quina, que no pueden levantar a Gambo ¡Golazo! 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 Giro de Quina, que no lo va justo Por ahora él contra el mundo Señoras y señores, ¿quién más? Se abre sobre el sector izquierdo Naturalmente que el 2 a 1 Arma a otro partido Delante a la cabeza y no sabe a quién darse la Señoras y señores Se baja el telón de este primer acto ¿Por qué no aseguran la pelota? Hay jugadores que no pueden levantar la gamba ¡El rebate! Te pegaste como él Sí Tú que se dice niños Lateral en ataque En el ingreso ¡Gracias! ¡Pégale! Así con todo había venido a marcar Se viene la contra Estamos pasados los 15 minutos Hay algunos jugadores que ya se agarran todo Hay jugadores que no pueden levantar la gamba Tiene la vibración Hubo falta Sí señor Y se viene el tiro libre Esto es peligrosísimo Recupera la pelota Allí en el centro Seguro Muy seguro Muy buena atajada Notable el arquero Para controlar el remate Muy bueno Preciso Muy bien en el cruce Se viene la contra Y esto vale El remate El remate ¡Oh! 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 ¡Opa! Un trascendente movimiento Desperdición Una linda oportunidad Todos los suplentes están calentando Preparándose para entrar ¿Qué hará? Le hicieron bien A ver cómo la terminan ¡El remate! Está abierto sobre el sector izquierdo ¡El remate! ¡El remate! ¡Déjatele ahí! ¡Es para ayudar! ¡Pues Gale! ¡Allí el remate! ¡Qué amor fasta, hermano! Autocrédito Generando la cultura de la Terminó, terminó, terminó El festejo ¡Suscríbete!